Sí, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana para informar al país de un nuevo procedimiento que consideramos que ha sido de los más importantes que se hayan dado en estos últimos años. Una vez que se desarrolló el pasado 16 de septiembre la detención del narcotraficante conocido como Beto Marín, se recibió una llamada a través del 0800 denuncia, o una denuncia, perdón, que es el 0800 662 3368 donde se informaba o se nos informó de la presencia de importantes drogas en algunas residencias. Se inicia la investigación y ese mismo día, el día siguiente, el viernes 17, la Oficina Nacional Antidrogas en conjunto con el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana practican dos allanamientos, uno en el sector Baruta, en el este de aquí de Caracas, una zona conocida de la burguesía venezolana, donde se incautan 142 panelas de cocaína y otro en Colinas de Bello Monte, también una zona del este de Caracas, una zona de los ricos de Caracas, donde se incautan 400 panelas de cocaína, es decir, un total de 542 panelas de cocaína. Se le hizo la prueba de orientación en una cocaína de alta pureza para un total de 617,9 kilogramos de droga incautada, de cocaína incautada. Además tenemos la detención de cuatro personas aquí en Caracas, cuatro personas de nacionalidad colombiana y una persona de nacionalidad colombiana detenida en el estado de Nueva Esparta. Se encontraron diversos documentos de propiedades, movimientos financieros, los cuales en este momento están siendo investigados por el Ministerio Público. También, fíjense ustedes, este importante procedimiento de incautación, tanto de droga como de confiscación de bienes provenientes del narcotráfico. Seis apartamentos, como ustedes podrán observar, seis apartamentos en las zonas de la burguesía venezolana. Cinco quintas para un total de 12 inmuebles incautados. Y una casa en Nueva Esparta, en Margarita. 27 vehículos, al fondo tenemos parte de los vehículos que fueron incautados. Tenemos 12 motos, entre esos motos de lujo, aquí tienen una de las motos que se les incautó en esas viviendas. También tenemos dos pistolas, calibre 9 milímetros, una escopeta y 95 municiones de diferentes calibres. También se les incautó y queremos mostrarle al país, por eso dos yates, en el estado de Nueva Esparta, que formaban parte de esta organización criminal que hoy hemos desmantelado, dedicada al tráfico ilícito de droga. Aquí podrán observar, esta es la droga incautada, aquí están las panelas de cocaína, que fueron encontradas en estos inmuebles que hemos allanado. En total, dos inmuebles que ya pasan a orden del Estado venezolano, como parte de las políticas de la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Pruebas irrefutables, que demuestran lo contrario a la manipulación del Imperio Norteamericano en calificar a Venezuela como un país que no colabora en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Aquí están los resultados. Nosotros respondemos con pruebas contundentes. Fíjense aquí, tenemos en total más de 50 relojes de marca. También se incautaron 71.782 bolívares fuertes, 131.000 euros en efectivo, 494.934 dólares, casi 500.000 dólares y 100.000 pesos colombianos. Un avión, dos yates, como les decía, y 50 relojes. Aquí hay parte de las joyas, encontrarán más de dos kilos de oro puro en distintas joyas, municiones, dinero en efectivo, teléfonos celulares, documentos importantes de bienes que en este momento están siendo allanados y que forman parte, repito, de una organización criminal. Este ha sido uno de los golpes más duros e importantes que hemos dado al tráfico ilícito de drogas, a estas organizaciones criminales. El monto aproximado de la incautación de todos los bienes suma cerca de más de 50 millones de dólares entre bienes incautados, bienes muebles e inmuebles, dinero en efectivo, prendas, vehículos, motos, etc. Queremos desde aquí también aprovechar la oportunidad para felicitar, hacerle un reconocimiento a estos dos valientes compañeros de trabajo, al general de división Miguel Vivas Landino, comandante de la Guardia Nacional, perdón, del Comando Antidroga de la Guardia Nacional Bolivariana, al comandante general de la Guardia Nacional, al mayor general Luis Mota Domínguez, al general Néstor Luis Reverol, que han estado al frente de esta batalla. Fíjense ustedes, resultados que demuestran políticas soberanas y exitosas en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. En lo que va de revolución, hemos incautado 570.000 kilogramos de drogas, es decir, 570 toneladas de drogas incautadas. Y este último año, 2010, 50 toneladas de drogas incautadas. Nosotros seguimos respondiendo más allá, repito, de las calumnias de un imperio que no tiene moral, para demostrar pruebas contundentes como el gobierno bolivariano, el comandante presidente ha demostrado estos últimos años. Políticas exitosas, políticas soberanas, sin presiones, sin chantajes. Por eso es que cada vez que el imperio dispara su veneno, sus manipulaciones, por fortuna nosotros respondemos con resultados inobjetables y que hoy colocan a nuestro país en uno de los principales países en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Y así lo ha reconocido Naciones Unidas y así lo ha reconocido todo el mundo, que quiere cada vez más estrechar los lazos de colaboración, de articulación y de intercambio de información en este tema tan importante que, como lo hemos dicho, le corresponde no solamente a nuestro país, sino a otros países. Esto es una droga que lamentablemente es traída al país como tránsito hacia otros destinos. Nosotros ni producimos droga ni consumimos droga. Por lo tanto, nos comprometemos, como lo hemos demostrado, seguir luchando y batallando para que cada vez más incrementemos nuestra eficiencia en pro de contribuir en esta lucha frontal contra estas organizaciones, con resultados, sin caer, repito, en ningún momento en el chantaje que pretende imponer Estados Unidos al mundo entero. Yo creo que un ejercicio que debiese hacer Estados Unidos es autodesertificarse. Es uno de los principales países productores de droga, de marihuana, de supermarihuana. Su población en estos últimos 10 años se ha incrementado en más del 25% la población consumidora de drogas en Estados Unidos. Datos que preocupan y que constituyen una amenaza al resto del mundo. Nosotros desde aquí, desde Venezuela, en tiempos de revolución y con políticas soberanas, aquí están los resultados. Para que el país sepa de dónde está la verdad, aquí está la verdad. Nosotros hacemos cada vez esfuerzos notables con inversión, recursos, talento humano, presupuesto para prevenir en primer lugar el consumo y en segundo lugar seguir combatiendo estas organizaciones criminales. Este ha sido, sin lugar a duda, uno de los golpes más acertados que hemos tenido en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y estas organizaciones criminales que pretenden, repito, utilizar nuestro territorio, pero que han encontrado en sus instituciones, en su gobierno, políticas eficientes para responder ante este tipo de modalidades criminales y delictivas. Buenas tardes y muchas gracias. Gracias.